Ante la crisis que se vive y el avance de la tecnología en nuestros tiempos, los artesanos locales de Carmen se preparan y se capacitan a través de proyectos que promueve la Universidad Iberoamericana de México, con la finalidad de estar a la par de los nuevos tiempos y hacer frente a la demanda de los ciudadanos, con el uso de técnicas en el bordado, corte de concha y tallado de maderas, capacitación que es impartida en las instalaciones del mercado de artesanía de la isla. Diseñar, bordar, deshilado, todavía estamos empezando. Me gustaría aprender, porque yo no lo sé hacer, yo sé hacer pegar concha, tejido, pero esto no. Es algo nuevo para nosotros. Este curso se trata del diseño, de cambiar todo, que nosotros hagamos nuestras propias prendas, que ya no se compren de otro lado, ya me entendió, que se realicen por nosotros. Va a haber, son cuatro cursos muy buenos, que he estallado de madera, de hamacas hundidos, con chicaracol y la indumentaria. Y nos beneficia a todos los que estamos tomando el curso, precisamente es para eso, para darle un cambio a esta plaza. La capacitación es impartida por dos instructores, jóvenes especialistas en las artes, que pretenden preparar a los 120 artesanos instalados dentro del mercado de artesanía, talleres teóricos y prácticos que durarán más de 120 horas y se pretende concluir antes de las festividades de Feria de Julio y que sean estas las nuevas artesanías que se ofrezcan a los cientos de visitantes que disfrutan de la máxima fiesta de Ciudad del Carmen. Con imágenes de Pedro Méndez, Valentín Mendoza, Telemar Carmen. ¡Gracias!